A través de nuestros dispositivos de teléfonos móviles y con una serie de dispositivos que emiten señales de Bluetooth localizados en determinados sitios estratégicos del hospital, poder disponer en el móvil del acompañante, en el móvil del paciente, de un sistema de localización, de un sistema de planos del propio edificio y decirle hacia dónde tiene que dirigirse en función de las señales que emitan esas diferentes balizas, que es como se llaman técnicamente, no esas balizas. Y de esto es de lo que trata el proyecto. El proyecto trata de que en un dispositivo móvil de última generación, en un dispositivo móvil inteligente, en un smartphone, en cualquiera de los smartphones, uno se pueda descargar, independientemente del sistema operativo que utilice, sea Android o sea iOS, se pueda descargar una aplicación que cuando la abre es capaz de conectarse a través de Bluetooth, con las diferentes balizas que están, ya digo, localizadas estratégicamente dentro del hospital y diciéndole hacia dónde quiere ir del hospital, pues le diga, usted tiene que girar a la derecha, tiene que girar a la izquierda, tiene que ir hacia adelante, avance 200 metros, vaya hacia atrás o vaya hacia adelante y se pueda localizar claramente dentro del hospital. Gracias.